Conducir a las corporaciones multinacionales al pago justo de sus impuestos es una de las herramientas más importantes para la lucha contra la desigualdad. Las multinacionales evitan pagar al menos 240 mil millones de dólares de impuestos al año, trasladando sus ganancias a paraísos fiscales. Esto ejerce presión sobre muchos países y los ha llevado a competir tanto en la atracción de inversión como en la reducción de las tasas de impuestos corporativos, la llamada carrera hacia el abismo. Un impuesto mínimo a las ganancias globales puede reducir drásticamente los incentivos financieros de las multinacionales para transferir sus ganancias entre jurisdicciones. ECRIP apoya un impuesto mínimo global efectivo del 25% que podría generar al menos 500 mil millones de dólares de ingresos fiscales adicionales al año, los cuales se podrían invertir en servicios públicos y la lucha contra el cambio climático. 500 mil millones de dólares son suficientes para cubrir los salarios anuales de casi 40 millones de profesionales de enfermería. Un impuesto mínimo del 25% permitiría a los países realizar grandes avances en la reducción de la desigualdad e invertir en el desarrollo sostenible. El acuerdo G20-OCDE sobre un impuesto global del 15% al que se llegó en octubre del 2021 es demasiado bajo. No detendrá el traslado de beneficios desde países en vía de desarrollo que actualmente tienen tasas impositivas corporativas mucho más altas. Este acuerdo refuerza las desigualdades existentes entre países. Lo hace asignando la mayor parte de los ingresos adicionales a los países de origen de las multinacionales que se encuentran en los países más ricos del mundo. La desigualdad es el resultado de las instituciones y políticas que decidimos tener. Está en nuestro poder contribuir a un futuro mejor para todos, asegurando que las multinacionales paguen su parte justa de impuestos. Está en nuestras manos movilizar ingresos fiscales suficientes para educar a nuestros hijos, brindar atención médica adecuada y construir un futuro seguro y sostenible para todos y todas.